qué tal sean bienvenidos a un vídeo más de un lugar en méxico hoy aquí saludándolos desde el tianguis del automóvil el planetario en guadalajara estamos aquí con nuestros amigos autos sg a ver qué es lo que trae más nuevo esperando y sea de su agrado vamos a ver qué es lo que traen vamos a dar inicio aquí con este nissan march es un auto compacto muy buenos ahora sí que para la ciudad vamos a ver qué tal les parece cuenta con sus rines originales de la marca trae un tono de color muy bonito es un azul lumbago vidrios polarizados llantas semi nuevas la parte de atrás todo muy bien molduras cromadas las calaveras muy modernas muy cristalinas pintura y carrocería se mantiene con muy buen cuidado su frente igual o muy bien sus molduras cromadas en perfectas condiciones paros de niebla el interior cuenta con seguros vidrios eléctricos hay un interior muy bonito muy bien cuidado la parte del cielo todo bien la tapicería de los asientos chequemos aquí el asiento del conductor que nos han pedido que enfoquemos más los asientos pues aquí veamos que se conserva súper bien igual su volante trae mandos en el volante la parte de atrás este automóvil es muy amplio y cómodo la tapicería en perfectas condiciones chequemos aquí el área de la cajuela así como se percibe y trae su llanta de refracción las características generales de este automóvil es un nissan march 2017 es cuatro cilindros estándar trae factura de agencia dos dueños llantas nuevas placas de jalisco el precio lo traen en 179 mil pesos a continuación tenemos este otro automóvil es un icon for está muy bonito de tono de todos los detalles que ustedes le puedan observar cuenta con sus rines originales de la marca vidrios polarizados vean alrededor de las ventanas trae sus empaques en condiciones muy bien llantas semi nuevas la parte de atrás todo originalito que lo hace lucir muy bien este tono rojo veamos aquí la parte de atrás es un automóvil súper cómodo muy amplio tapicería muy bonita es espacioso veamos la parte de adelante también se ve todo muy bien sus asientos son cómodos amplios tapicería original aquí chequemos el asiento de la parte del chofer que está muy bien cuidado palanca de velocidades es estándar en pintura y carrocería en este auto se mantiene muy bien cuidado igual que la parte del frente todo es original los generales de este automóvil es un ford icon 2007 es cuatro cilindros estándar cuenta con su aire acondicionado bien frío trae factura original de seminuevos se encuentra todo pagado trae placas de jalisco y el precio lo traen en 75 mil pesos muy buena opción aquí con nuestros amigos autos sg a continuación vamos a ver este automóvil suru 3 que nunca ha sido taxi vamos a verlo es un suru cuatro puertas que está muy bonito es muy amplio cuenta aquí con sus polveras las ventanas todo original sus puertas en muy buenas condiciones llantas semi nuevas la parte de atrás también la podemos considerar que está todo original con sus calaveras igual su fascia se encuentra muy bien cuidada en pintura y carrocería hay muy buen trato como les comentaba este automóvil nunca ha sido taxi así es de que pasa ha sido uso particular la parte del frente de sus faros su carrilla se encuentra todavía original vamos a ver la parte de adentro pues ya miren chequemos aquí la parte de adentro de este automóvil todavía se encuentra pues entero en cuanto a su tapicería original vean aquí el asiento del conductor se ve muy bien no está pues muy desgastado igual que el del acompañante es un automóvil estándar el cielo también se percibe en condiciones buenas igual que el volante pues así como se percibe en el vídeo este automóvil así lo van a encontrar chequemos aquí la parte de atrás de este auto se ve muy cómodo es espacioso tapicería en muy buenas condiciones igual que los laterales de las puertas conozcamos las características generales de este automóvil es un nissan suru gs2 es modelo dos mil tres dueños factura original es estándar cuatro cilindros y el precio lo traen en 69 mil 800 pesos muy buena opción de este automóvil se encuentra enterito te va a gustar mucho ven y conócelo aquí en el tianguis del automóvil el planetario para cerrar el vídeo vamos a ver este renault está muy bonito de tono y de detalles que ustedes le puedan ver es un logan vamos a checarlo más a detalle cuenta aquí con sus polveras originales de la marca trae un retrovisor al tono de la pintura con su sistema de intermitentes vidrios polarizados llantas semi nuevas la parte de atrás se ve todo muy bien con sus molduras cromadas en pintura de carrocería este automóvil se mantiene muy bonito su frente muy bonito sus faros cristalinos son amplios la parrilla molduras cromadas chequemos la parte de adentro el interior de este automóvil cuenta con vidrios eléctricos trae una tapicería muy bien cuidada así como vemos los asientos chequemos aquí el asiento del conductor palanca de velocidades es estándar y volante todo muy bien la parte de atrás este automóvil es muy amplio muy cómodo es espacioso la pizzería todo al 100 las características generales de este automóvil es un renault logan 2017 ha traído una sola dueña es cuatro cilindros estándar aire acondicionado trae factura original placas de jalisco se encuentra todo pagado el precio de este automóvil lo traen en 150 mil pesos y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!